¿Qué es la República Dominicana? Hay una alerta para 13 provincias. 13 provincias están bajo alerta en República Dominicana. 13 provincias, de ellas hay 5 provincias que están en alerta amarilla. Y esto porque dicen las autoridades de República Dominicana que este fenómeno va a producir lluvias en este país. El Centro de Operaciones de Emergencia colocó en alerta amarilla 5 provincias, mientras que otras 8 continúan en alerta verde ante la proximidad de la tormenta tropical Ernesto. En alerta amarilla se encuentran las provincias de La Altagracia, Samaná, Atomayor, Samaná y El Seyo. Mientras que en alerta verde están España, Distrito Nacional, Monteplata, Duarte, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez y hermanas Mirabal. El COE indicó que los operadores de frágiles y pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto desde Cabo Engaño, provincia de La Altagracia, hasta Bahía de Manzanillo, debido a los efectos indirectos de esta tormenta tropical que producirá incremento del viento y oleaje peligroso hacia el litoral noreste y oriental atlántico de la isla. Las instituciones de socorro están recomendando a la población que durante las próximas 24 a 120 horas deben abstenerse de acercarse a las costas a observar el fuerte oleaje que generará el paso del ciclón tropical para evitar sufrir daños con los escombros lanzados por probable oleaje anormal. Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología informó que Ernesto pues está cerca de San Juan, Puerto Rico y tiene vientos de tormenta en este momento de 110 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste en este momento a 26 kilómetros por hora. Se prevé que siga su velocidad de traslación hacia el oeste y noroeste en las próximas 24 horas. Está afectando y se espera que afecten con lluvias a Puerto Rico y que en República Dominicana pues se producan marejadas que podrían ser peligrosas. Vamos a esperar que los efectos de este fenómeno en República Dominicana pues sean mínimos. porque a este país no le conviene ahora nada que pueda provocarle daños. Así es que ojalá que este fenómeno se disluya y que no le cause inconveniente a ningún territorio dominicano. Gracias.